Yo quiero decirles que hay muchas, muchas cosas que luego ignoramos de lo que hace nuestro presidente Enrique Peña Nieto y es muy fácil, miren, a veces decir que las cosas están mal cuando nosotros palpamos cosas tan significativas como esto, la oportunidad de vida que nos da tener un empleo y en esto que es una mezcla de recursos tanto federal como estatal, pues vemos que la acción en conjunto pues lleva a grandes logros. Ahora depende de ustedes, el que ustedes hagan de su negocio algo importante. Y en esto saben que nada más el consejo que realmente les podemos dar, es que lo hagamos con mucha pasión, con mucha entrega, con muchas ganas, que no haya, ahora sí, que tiempo que nos limite, que no haya situación que nos dé flojera o que nos digamos, hoy no me levanto, no, todos los días porque ese es el éxito. Si todos los días lo hacemos desde temprano y no nos importan las horas, ahora sí que va a salir todo muy bien.